Un departamento con clima cálido merece música cambiante cualquier rincón. Esto es lo que hacen los músicos de la región de Santa Rosa, que apuestan por ritmos de la cumbia, merengue, bandas duranguense y hasta quebraditas. Una de estas bandas es Grupo Eclipse, que nace influenciada por grupos como Los Iracundos, Ángeles Negros o Los Mitos. Entre sus temas destacados se encuentran Obsesión y Solo Tú, Solo Yo. La original banda Primavera opta por ritmos más movidos como el merengue o el duranguense. La agrupación surgió en el año 2009 y tiene temas como Luna Viajera y Esa Nena. DJ Queiro es el encargado de encender a un público más joven, con música que va desde el reggaetón, merengue hasta un hip hop experimental. Para los amantes de los ritmos duranguense y quebraditas está Grupo Sensación 2000, una agrupación con 13 años de experiencia con éxitos como Entre Sombras, El Caldito y Regresa Pronto. Con información de Osvaldo Cardona, reportó para Prensa Libre.com, Axel Vicente.